Para ti, mamita linda, ¿dónde estás, mamá? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde? Producciones NH, Reyes de mi Pueblo Presenta al eterno enamorado Nando, Nando Barbosa Aquí nos vamos por esta hermosa tierra que hay en mucho Ay, qué triste había sido quedarse solo en el mundo Cuántal había sido perder a una madre Ay, qué triste había sido quedarse solo en el mundo Cuántal había sido perder a una madre Perder a una madre Te dedico para ti, mamita linda Con amor y cariño María Alvite Linares Por eso, amigos míos Cuiden a su mamita Por más que lloren tanto Ella no volverá Ella no volverá Por eso, amigos míos Cuiden a su mamita Cuiden a su mamita Por más que lloren tanto Ella no volverá Ella no volverá Guaychausito Malagüero Porque silbas muy temprano Anunciando mi mala suerte Guaychausito Malagüero Porque silbas muy temprano Anunciando mi mala suerte Y vamos a bailar Vuestras hermosas canciones En la costa, sierra y selva Vamos, vamos, ahí dando Dando vueltita, vueltita Vamos, Gabriel Cayetano O ese requinto, maestro Pedro Vázquez Esa guitarra Silvio Quispe Pirula En los teclados Mierzo Pacheco Ese bajo electrónico Vamos por campos Y la batería de los timbales Lo vive siempre Que hito corazón Va, 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 va Así, así Unita más Y unita más ¿Para qué más? ¡Ey! Esa vueltecita dando De aquí Vaya De allá Pa' aquí ¡Vueltecita! Eso 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 sí ¡Dale! ¡Dale! ¡Písale bien! ¿Dónde está la segrecita? ¡Pásame, pásame! ¡Pero viene la tienda! ¡Hay no más! ¡Para qué más! ¡Tanto Barbosa!